El post-conflicto empezó a vivirse antes de lo que se pensaba. Ituango, en lo que fue plena zona roja del nordeste antioqueño, porque allí tenían campamentos guerrilleros y paramilitares, pasó la prueba inicial de la reconciliación. En un reporte de radio, que se conoció esta semana del bloque Magdalena Medio de las FARC a sus jefes, se informó que ayer por la tarde, los subversivos que iban hacia su campamento, se encontraron cara a cara con un grupo de militares de contraguerrilla. Los gestos y las actitudes de ambos bandos alcanzaron a generar angustia en la comunidad, que decidió ponerse entre ellos para evitar agresiones. Sin mediar palabra, cada uno tomó su camino. Y horas más tarde, el jefe guerrillero tomó la decisión de enviarle un regalo al jefe militar. ¡Una canasta de gaseosas! Después, se recibió la noticia de que el uniformado optó por recibir el presente y enviar los agradecimientos respectivos. Mañana mismo comienza el cese al fuego. Cesar el fuego de hostilidades de manera definitiva contra el Estado colombiano. Aquí está, esta es la imagen del día. Dentro de tres horas terminará una guerra de 52 años en Colombia. Las órdenes de cese al fuego han sido dadas y tanto los militares como los guerrilleros dejarán de usar sus armas el uno contra el otro a la medianoche de hoy. Es decir, dentro de tres horas. Mañana será un día histórico, el primero de paz en este siglo. Gracias. 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 Gracias.